El tema que nos dice, y tu amor, por tu vale, este tema lo puede encontrar en el pasaje de al tanto a todos nuestros y también en la plaza de el católico, en el quinto sonóico La historia de la vida Tienes dinero, tienes amigos, no tienes dinero, no tienes amigos Ya estoy resignado a perderte, aquella ilusión que aprendió Solo quedaron muertos, en las manos, en mi corazón Sintonizarás youtube.com, proyecto solidero Recuerdos que nunca hay no olvidaré Hay recuerdos que nunca hay no olvidaré Hay recuerdos que nunca hay no olvidaré Que te hicieras los días, el equipo de su vida Siempre quiero, siempre te amé Yo fui tu luna que tenía que ir con los noches a lo que fue Pero así es la vida ¿Cuánto tienes, cuánto vale? No lo vienes, no lo vienes, no lo vienes, no lo vienes, así es la vida. No hay palabra, no lo vienes, no lo vienes, no lo vienes para mí. Es guapo, se escribe, se escribe guapo, se va a decirle, Dime golazo, dentro de tu alma, guapo, guapo, que nuestro día se quiera, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!